¡Suscríbete al canal! Muchos dicen que cuando uno ama a alguien, gasta demasiada energía y que a veces pareciera que lo importante es dar algo, ya sea plata, lástima o quién sabe cuántas cosas. Guay no. No te preocupes, hoy te vengo a contar de los 5 lenguajes del amor de Gaby, pero no el de Bob Esponja, el de Gaby Chatman. Número 1. Si a tu bollita o a tu bollita le encanta que lo elogien y le den palabras de afecto, díselos, escríbeles y diles lo lindo o lo linda que se ven, mándales una carta. Ahora por internet es muy fácil y créeme, es muy romántico. Número 2. Si se te complica hacerla de poeta, oilo bien, te la dejo fácil, pasa tiempo de calidad con el nene o con la nena. La actividad es solo un pretexto, lo que importa es pasar tiempo con el ser querido. Número 3. Si está en tus posibilidades, han cómprale un regalo. Es bien lindo cuando alguien te regala algo, de seguro esa persona estaba pensando en ti. Ahora, si eres de los que andan con los bolsillos rotos como yo, relájate, el regalo puede encontrarse o incluso hacerse. Aquí es donde realmente importa la intención. Número 4. Si sientes que estás harto, que no das ni una y no encuentras la manera de expresarle tu amor a tu purushencita o a tu purushencita, te la dejo fácil. Ofrécele tu ayuda. Quizá ese ser especial tenga cosas por hacer, alguna tarea, algún proyecto, algún trabajo. Créeme, no le caerá nada mal un poco de ayuda. Eso sí, ¿ha? Solo te recuerdo que lo estás ayudando, que no se le pase la mano. Número 5. Y por último, pero no menos importante, el contacto físico. Los abrazos, las caricias, los besos y todos los arrumacos que le puedas dar. Sé que ahora por la COVID es muy complicado estar en contacto con los demás, pero hay que usar muy bien al cacumen y encontrarás la manera perfecta de expresar tu amor y mantenerte sano. Si te identificaste con alguno de los 5 lenguajes del amor de Gary Charlam, Y ahora lo que te preocupa es no tener pareja, relájate. Déjame decirte que el amor no solo se da entre pareja, también hay amor en la familia, hacia los amigos, hacia tus mascotas y sobre todo, y el más importante, el amor propio. Yo soy José y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!